Justamente me dijeron que estoy sacada, y aquí a los picantes no me dijeron quebraron, ¿sabes? No podemos que estuviera quebraron. No podemos que estuviera quebraron. Pero a mí los que me dan miedo. Están golpeando el tobillo. ¿Sí? El tobillo, porque estoy hinchado. Y vienen a causar su frío. Mayormente es que como a uno de los otros no tienes que tener dinero para andar pagando. Sí. Y para tener una medicina y... Estaban sacando una radiografía, pero los niños que tenían una infección. No sabían de estar así. No me quiero decir yo. Fala con pastillas hasta abajo. El tobillo se golpeó. Sí, el tobillo. Es de aquí del tobillo. Sí, me dijeron que me fueron a sobar aquí en un silencio que se llama Loño. Ay, Dios, pero... Yo lo que vamos dicen que... Los... Los... Pero usted tiene que sobar, porque si no le va a quedar malo el tobillo. Ah, sí. Ya que ha estado mera... Sí. Y de estar así me agarran una cosa como forma de ahogarme y yo quedo a desesperación. Como yo estaba lo que trabajaba... Andar recibimos el dinero. Sí, puede ser. Y el abuelito, ¿cómo está, abuelito? Ah, pero aquí estábamos y yo acabo de venir del hospital también. Ah. Sí, acá ya me estuvo cuidando. Allá estaban en el hospital. Sí. Pero... Ya no me comunicaron nada. Yo le fui en Doña Gloria, creo que se llama la... Yo le dijeron que ya fui a desesperar el grupo. ¿Ah? Ya fui a desesperar el grupo, me dijeron. ¿Quién dijo? La señora que era la cejana con Doña Gloria y en la cajita que era de comida. Ajá. Fui a desesperar el grupo, me dijo, y que ya no estaban ahí ganando nada. Sí. ¿Y por qué? Por eso ya no me avisaron nada. ¿Por qué? Yo vine una vez. Yo vine una vez. Yo vine una vez, me parqué ahí. Pero estaba lloviendo recio. Fue como... No me acuerdo, pero fui unos días que estuve lloviendo recio. Y estuve ahí y no vi a nadie. Y no se me dio por haber estado lloviendo muy recio. Pero no vi a nadie, dije yo, para preguntar sobre... ¿Cómo se llama? ¿Cuándo? No. Yo estaba un poquito mejor. Por ahí se va el primero y el dos. ¿Y qué le dieron a los citados? No. Usted me va el 28 y el 29 de agosto. ¿Ah? Usted va el primero y el dos de los 13 meses. Sí. Pero, ¿qué es lo que le dijo la muchacha que vende comida? ¿Qué fue lo que le dijo? Lo que yo le dije es que como... Ustedes me han dicho que es Maracón de Doña Gloria. Ah, sí. Yo le dije. Entonces le dije yo a... Como yo ahora... Cuando ustedes me dijeron que es el día 7, ¿no? Sí. Yo no lo dije. Yo le dije a que no había podido llegar. Porque como... En esos días no había... El hijo va a ver la cuantada. No había. Eh, a él tengo que... Entrarle una ayuda. Pero no sé si va a venir. Ah, va. Entonces... Y yo pude ir, ¿verdad? Ajá. Como a los tres días... Que debió pasar así. Fui y le dije a la señora. Pero en el que con Doña Gloria me decían que no estaba... Que andaba por... Por antiguas. Por antiguas. Por antiguas. Y no es más que gente que había volvido... Este... Yo echan el destino, amerífano... Y los que... Tenía a la señora Gloria... Las que vengan a la... Ahí está. Quero de llevar a los... Correcto. Por así. Entonces... Es que fíjense que hay algo... Ya se da así. Son hasta que se comenzaron una pelea... Antiguos niños. Y se... En ese grupo... Ya no hay grupo de eso. Ah, entonces... Por gusto le dije yo. Mira por todo lo que me cansé de caminar. No sé que ni caminar no puedo. Le dije yo caminar. ¿Pero quién será que andará inventando eso? Miren... Lo que pasa es que... Me imagino que entre ellos mismos... Lo que pasa es que miren... Los otros... Tres muchachos que andaban... Un muchacho y una muchacha... Se salieron. Pero de que esos se hayan salido... Este... No quiere decirse que el grupo se haya deshecho. ¿Verdad? Porque si salieron ellos... Pues... Yo tengo que agarrar... Este... Como que otras personas... Para que siga el grupo. Por ejemplo... Agarré a la muchacha... Y agarré al muchacho. ¿Verdad? Porque... Porque ellos hasta ahorita... Ellos vienen acá. ¿Verdad? O sea... Eso de que... Pues... Obviamente... De que ellos se hayan salido... No quiere decirse que el grupo... Se haya deshecho. Obviamente... Fueron ellos... Pero obviamente... Otros... Vienen... ¿Verdad? Mientras pues... Dios no tenga... Pero ahí está el detalle... Es otro error... De que pues... Ellos cometieron... Al decir eso... ¿Verdad? Porque que ellos se hayan salido... No quiere decir... Que uno se va a quedar con los brazos cruzados... O sin ellos... Pues el grupo no va a funcionar... Obviamente... Yo tengo que jugármela... Para que esto siga... Y sí... Obviamente... Seguimos con esto... De... De las ayudas... ¿Verdad? Pero... O sea... Fue un malentendido entonces... Este... Porque ustedes teléfono no tienen... Y papá tiene... Pero... El de los niños... Si no... Si no le gusta... Y pues... Como yo les voy a dejar mi número... Para que ustedes... Me llamen... Tres días antes... Cuando el abuelito vaya... Este... A la cita... Porque miren... Imagínense... Este... Como ya no me avisaron nada... Y yo vine ese día... Pero si estaba... Llevando muy recio... Porque... Usted sabe muy bien... De que han estado... Llevando muy recio... Y así... Pero es muy mal... De que anden mal informando... Verdad... De que el grupo se haya desecho... Incluso platicamos ese día... Un día que íbamos en el carro... Dije... Lástima... No llamaron... Para llevar al abuelito... Dijo... No... Y que feo... Ya no avisaron... Dije yo... A ver... Que paso... A mi me acuesta... Porque como él no mira... Ni oye... No... Acuesta con la gente... Realmente... Que anda mal informando... Pero... No se le decía a nadie... Yo vine acá... Porque... Este... Le vengo a entregar... Una ayuda... Verdad... Este... Pues... Disculpe... Que no lo pude llevar... Pues... El día 18... Pero fue un mal entendido... Ya había las malas habladas... Pues... Se lo dejaron llevar... Y pues... Obviamente... Malas habladas... Pero... Disculpe... Este... Una persona... Le mandó... La ayuda... De que son... De 700... Que tales... Esto viene de parte... De Surina... De Surina... De Surina... Este... Mandó 700... Que tales... Le voy a hacer entrega a ustedes... 700... Que tales... Aquí le voy a dar... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Y... Siete... Algunas palabras... Que usted quiera darle... Pues... A la persona... Que le mandó... Esta ayuda... Pues... Primeramente... Es una... Gracias a Dios... Por la persona... Que me está ayudando... Y le agradezco mucho... Porque... En realidad... Que... Necesitamos de la ayuda... Porque... Todos... Casi que estamos enfermos... Pero... Dios le bendiga... Y que Dios le siga ayudando... En su trabajo... Porque... Es lo único... Que le puedo decir... Porque... La realidad... Primeramente... Es el Señor... Y después... Pero... Ya... Es el Señor... Es el Señor... Sí... Y muy agradecido... Sí... Por todo... Sí... Es cierto... Este... Sí... Estaría... Muchísimas gracias... Por la confianza... Que me ha tenido... Hasta acá... Y pues... Que... Que es lo que le dijeron... En el hospital... Ahorita que fue el 18... Ah... Pues en el hospital... La primera vez... Mi hija... Me dejó... Y... Aquí vino... Llorando... Que ya... Ya se va a morir... Y que no sé qué... Porque... Dicen que le dijeron... Dicen que... Que... Están enfermos de pulmón... Pues... Pues... Yo... Yo no muero lo creo... Porque... Y me recetaron... Un... Un... Un rasquito de... De pastillas... De antibióticos... Para que yo las resolviera... Ajá... Y ya está... Un llamar que fue... Pues... Me dijeron... Que ya estoy mejor... Del... Del pecho... Y que... Me salieron limpios... Los exámenes... Me dijeron... Solo me dejaron recetas... Para... Entre tres meses... Esas pastillas... ¿La ayudaron? Esas pastillas... ¿La ayudaron? Sí... Me dijeron... Todavía se fue a comprar... Todavía... Todavía... Para que termine de limpiar... Para que me termine de limpiar... Así me dijo la doctora... Sí... Le dijeron... Enseñale los papeles a ellos... Como ellos pueden leer... Ellos le van a decir... Que la medicina tiene que comprar... Ah... Tiene recetas... Sí... Ah... Sería bueno... Sería bueno... Lo importante es que ya está saliendo... Pues... Mejorando pues... En los exámenes... Que eso pues... Es algo muy bueno... Muy importante a la vez... ¿Verdad? Sí... Es importante... Yo la vez pasada... Hace como unos... Como unos... Como unos 20... 22 años... También me asustaron... Me dijeron... Que... Que... Estaba... Que... Cuando desgarraba... Desgarraba... Pero... Yo vi que era... Alguna emisión... En la garganta... Que tal vez tenía... Porque después... Me operaron... Me hicieron... Me operaron... Me operaron... Me operaron... Y... Volvió a hacer el examen... Y entonces... Me salieron limpos... Ah... Está bien... Cierto... Que los doctores... A veces... Está bien... Porque... No le entienden... A las... A las placas... Los pulmones... Cierto... Sí... Pero no... No han cotizado... Cuánto... Este... Cuánto... Se da hasta acá... No han cotizado... Alguna farmora... Cierto... Me dijo una hija... Que... Que... Pero... Estas son las mismas... Que le dejaron... Las mismas son... Las mismas son... Sí... Solo lo que me dejaron... De más ahora... Es... La vitamina... Pero eso... Es... Intrafer... No creo yo... Que sea tan... Estas son pastillas... Sí... Ya son pastillas... Por cierto... Y estos son los exámenes... Que le hicieron... Sí... Me he hecho un montón de exámenes... Ah... Sí... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Nueve exámenes... Les realizaron ese día... Sí... Y cuando usted fue allá... Al hospital... Se... Se quedó internado... O ese mismo día... Se quedó internado... ¿Cuántos días? Cinco días... Cinco días... Cinco días... Pero como me habían decretado las dudas... Yo estaba como desesperado... Pues... Pues... Comida... Ayer... Yo lo comía... Mi sal... Sí... 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 Le digo que... Que dan huevos... Sin sal... Sin sal... Sin sal... Pues... Yo voy a dejarle anotado... Mi número en un papelito... Este... Para que usted... Pues... Cualquier cosita... Usted puede informarme... Si... Usted puede... Echarme la llamada... Yo voy a... A ayudar... Pues... Pues... Si... Un viaje al carro... Yo... Pues... Lo hago... Sin cobro alguno... ¿Verdad? Ah... Si... Yo le voy a dejar mi número ahí... Ah... Si... Directamente... Ya se comunican conmigo... ¿Verdad? Sí... Ahorita... Si... Trae uno... Aquí trae un pedacito de papel... Lo importante es que... Pues... Ya... Ya... Lo importante es que... Ya... Pues... Ya... Ya... Este... Pues... Gracias a Dios... Eh... Eh... ¿Cómo es? ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso es de la pasilla? ¿Lo puedo destapar? Se está disolviendo... ¿Lo puedo destapar? Si... Se puede destapar... ¿Y esto qué es? ¿Un polvito o qué? Si... Un polvito tiene la pasilla... Y no metes en nuestro aparato... Y... Le está jalando... Ah... Si... 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 Ya respira eso... Ya respira eso... Si... La pasilla... Da vuelta adentro... Cuando uno le jala... Y va tirando... El polvito que lleva... Si... Si... Ah... Está bien... Si... O sea que ahorita... Tienen que volver a comprar de eso... Si... Tienen que volver a comprar de eso... Y el aparatito... El aparatito ahí... Ah... Lo tiene... No... Lo importante es que lo tenga... ¿Verdad? Si... Si... El aparatito ahí todavía... Si... Ahí lo tengo... Si... Va... Entonces vamos a dejar este video por acá... Muchísimas gracias a su brina... Por... Por la ayuda que le han mandado a la abuela... ¿Cómo se llama abuelito? Isidro... 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 Don Isidro... Va... Entonces muchísimas gracias... Este... Por el apoyo... Realmente le agradezco... Y ahorita voy a dejarle mis números a ellos... Porque hubo un malentendido... Anduvieron mal informando... De que pues... El grupo ya no se dedicaba a eso... O sea... Es algo pues... Muy mal pienso... Pero... Sea quien sea que lo haya hecho... Pues... Que le vaya bien en la vida... Eso es lo importante... Si... Entonces vamos a dejar este video hasta acá... Y tenemos que decir... Pues nos vemos hasta la próxima...